Este viernes, te dimos trabajo y dinero, ¿verdad? Y cancelamos toda tu deuda. No lo comprendo. ¿Qué insinúa? Cuando se hace mucho por alguien, se agradece. Ahora quiero que tú me lo agradezcas. No se atreva a acercarse a... Esposa Joven a las 11.45 por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.